eso ya no gratis eso ya no es gratis venga el último da igual si somos cinco pelagatos aquí yo derecha pero bueno que la gente lo está viendo un trompeo chaval madre mía qué guarro es el willy tío qué guarro es el willy tío que bueno qué guarro es el puto willy dio el 4 de 4 no a no somos 5 voy yo último a willy porque me la has liado muy bien liada coño si yo me he ido ahora al suelo y no a pasarnos ni más adelantado en algo más habrás hecho hombre hombre yo porque me he caído dos veces está lo que llevamos de carrera pero ya me he descentrado oye este coche no se va a penas a que no y cuando tengas personalizado con turbo y demás pues eso así lo llevo vamos a hacer un looping a la primera a ver efecto pero es que a las que van a solas de moto la de moto pasa la vuelta y se te está primero tú sí no ha sido lo mal a que vosotros estáis en los looping ya esos como se va esto no le perdió el tacto totalmente a estos coches tú ahora mismo por la primera vuelta que hijo de puta y ahora voy a tirar por la derecha antes he tirado por la izquierda ahora voy a tirar por la derecha yo estoy de prácticas ahora mismo no me jodas voy a pasar el primer looping voy a pasar el primer looping pues el nf para el canto no poder venga vale en la segunda vuelta ya venga vale los saltos de la cinemática que de puta madre no qué de puta madre esta carrera manda 50 rp por por pena por qué dirán pero si voy cuando tú me sacas un buen cacho eh cabrón pero si voy cuarto el luisete que me saca un buen cacho ahora va a pasar yo la cinemática quién va a quinto porque con el que iba con el que iba se ha trompeado y se ha quedado bastante atrás entonces me ha dejado el camino libre porque íbamos él y yo solo por la izquierda y se ha ido de la carrera no y ahora voy al looping rojo ahora voy a llegar al 5 1 salido el looping el looping rojo lo hiciste que es el que acabo de pasar yo el indias no si depende del rojo lo pasas y vas por la derecha el azul lo pasas y vas por la izquierda me vas a doblar chaval no doblarte no lo sé pero en ese hombre acá acabo de pasar por la meta ahora mismo pero bueno que mal se hace esto doblarme ya no me doblas es que si no va tú en estas carreras y ahí está la meta y ahí está la meta que a ver ahí me va a poner en la pantalla ni pepi míralo yo creo que me ha sacado otro segundillo a la meta además que este coche se va mucho porque además este coche es tuyo ahora es lo más al revés no es al revés por un pelo el otro no lo ha quedado loco el otro se habrá quedado loco ¡Gracias!